Dema que inevitablemente también es tendencia, se comenta y vuelve la tora a las palestras públicas con un allanamiento. Yo voy a hablar categóricamente de esto al vuelo porque también quiero compartir la reflexión con ustedes y la gente también en los comentarios. Miren, probado o no, como se pudiera decir, el Ministerio Público lo que se presume estaba básicamente buscando en el apartamento de la tora, en el fastuoso apartamento de la tora, un apartamento enorme de más de 500 metros cuadrados. Era un documento, supuestamente, que habría mandado a esconder uno de los encartados. Se dice, se sospecha, porque no vamos a... Por los lados colindantes de José Ramón Peralta. Para nadie es un secreto que nuestra compañera, colega, la tora, tenía una amistad con, o tiene amistad con algunos funcionarios del gobierno pasado, al más alto nivel. E incluso la tora también tiene una buena relación con algunos funcionarios al más alto nivel de este gobierno. Ahora bien, el enfrentamiento entre ella y Jenny Berenice tenía que llegar y mucho duró. La tora, en su defensa, en una entrevista que le cedió a José Peguero, revela que ella fue la que le colocó en las manos el caso a Jenny Berenice, que la puso a brillar. Pero la tora no dice cuál caso es ese. Me da la impresión de que, en verdad, lo que ella está haciendo es tratando de enviar un mensaje presumiblemente fulminante a Jenny Berenice. Como quien dice, tal cosa, tal cosa, mira lo que tengo, piensa, en fin. Pero el enfrentamiento era inevitable. Porque en su momento, Claudia Pérez hizo muchos comentarios que ella, como abogada que es, por cierto, ponía en entredicho el quehacer del Ministerio Público. Que, por cierto, los abogados de Peralta, en las ruedas de prensa, lo que destaparon es que básicamente, de manera insólita, hay un copy-paste de los interrogatorios, en el caso Peralta, con otro interrogatorio que es idéntico, pero de un caso que no tiene absolutamente nada que ver. Es el mismo interrogatorio, o sea, a la misma persona que interrogaron, donde dijo que ese mismo monto era para una cosa, y luego en el nuevo interrogatorio en contra de Peralta, lo dijo que era por Peralta. Entonces, pero que eso es, a mí eso no me extrañó, porque ese mismo Ministerio Público casi se ve involucrado en el escándalo aquel de los errores de nombres en los expedientes. Y yo dije, pero es que me parece algo previsible, porque es que ellos están todo el tiempo acusando a todos de lo mismo, prevaricación, falsificación de documentos, fraude, asesoración de malhechores, eso mismo, lavado de activos, o sea, poco me sorprende, pero se zafaron de esa, porque lograron minimizar ese tema, y dijeron que eso fue un error de, un simple error de... Tipográfico. Exacto. Se le fue un error. Entonces, la tora ahora está en esto, porque, y yo dije rumor, ¿por qué? Bueno, porque Jenny Berenice, que se la tiene guardada, y le dicen, mira, el documento que falta, me dijeron que está en casa de la tora, ya, ya, un simple comentario, arrancaron para allá. Sí, pero una pregunta. Disculpa, Mario, todo esto tiene que ver con, y lo hablamos aquí en un corte, con la información que tú diste aquí, que te llegó, sobre la actitud de Jenny Berenice con el caso de Peralta, y la especie de ultimátum que ella dio, y la advertencia que dijo, si lo sueltan, yo renuncio. Este allanamiento, y esperen más, están desesperados, buscando cosas, para poder retener a Peralta ahí. Sí, pero él, de forma desesperada, porque ese allanamiento, la tora dijo que ella llamó a la policía y que en la policía no sabía nada, que llamó a la fiscalía y que tampoco sabía nada, o sea, fue directamente la Procuraduría quien tomó la acción. O el Ministerio Público, más bien. El Ministerio Público, sí, lo mismo. Pero, óyeme, aquí prácticamente es el storytelling, que no está claro. ¿Qué documento podría ser tan importante para Peralta que necesite que lo oculten, pero que él no pueda destruir, simplemente? O sea, ¿qué tipo de documento me perjudica en una acusación en mi contra pero que yo necesito conservar lo que exista, aunque me perjudique? Que yo en vez de destruir, lo mando en con él. O sea, y con la tora, no con su abogado. Mira, abogado clave eso ahí, porque no se le van a tirar a la oficina al abogado, ni callanarlo a la tora. O sea, eso no me hace sentido. Lo que sí podría ser es, y lo que sí me hace sentido es, que con cierta vinculación, como Anéudio acaba de decir, que la tora tenía relación con el gobierno, con el más alto nivel, y es evidente, la hija tuvo un decreto. Para tú conseguir un decreto con la forma de un presidente, tú tienes que tener buenas relaciones en la cúpula de un gobierno. ¿Pudieran aparecer algunas situaciones o documentos que vinculen a Peralta en algún acto contrario a la ley, aunque también esté involucrada la tora? Para, como dice Maracayo, buscar una forma de retener a Peralta. Con otra cosa nueva. Mira a Peralta aquí también, que hacía tal cosa, en contubernio con la tora. Y meterle otro tipo de acusación que justifique la permanencia en medida de coerción de Peralta. Eso me hace más sentido. Que simplemente un documento tan poderoso, que él lo mandó a ocultar, pero que no lo destruyó, pero que lo perjudica, pero que él no puede destruirlo. Como que una firma dorada mágica. Me hace más sentido que estuvieran buscando algún involucramiento de otro tipo de delito. Que involucre quizá a Peralta, como si tú dices que era por el tema de Peralta. Y que lo tenía la tora, que evidentemente involucre a la tora en eso. Eso es lo que me hace más sentido por ese lado. Ahora bien, el hecho de que un allanamiento se realice de esta manera. Porque la tora que es abogada, a mí lo que me sorprende es que ella no haya primero atacado, ¿no? El tema de la autorización del allanamiento. Sí. Porque la autorización de un allanamiento tiene un móvil, y el móvil tú tienes que tener la información. O sea, usted va y lo allana, no tiene que avisarte, obviamente, es un allanamiento. Van y te allanan. Pero tiene un juez. Exactamente. Un juez se autoriza. Y después de que te allanan, tú, que fue en tu vivienda, en tu local, en tu casa, tú tienes derecho a tener la notificación del allanamiento y de por qué. O sea, tú lo estamos allanando. ¿Por qué? Estamos por vinculación a tal cosa. Tenemos sospecha de tal cosa. Tienen que decírtelo. No simplemente van a venir las autoridades, el Ministerio Público con la policía, a llenar de tu oficina y no ha pasado nada. No, una notificación no llegamos. ¿Por qué? Por tal razón. Tú tienes tal vínculo de tal cosa. Entonces, ¿por qué a Torano ha dicho eso? O sea, ¿cuál es el motivo, el móvil que llevó al Ministerio Público a allanarla? ¿Cuál fue la justificación que dio la orden? ¿Por qué? ¿Qué a que se encontró el juez para autorizar ese allanamiento? Porque no es simplemente, aquí se está manejando la situación y la información errada de que basta con que el Ministerio Público pide un allanamiento para que lo autoricen. Se supone que no. Se supone que en el Ministerio Público no puede ir donde un juez. Míreme, yo quiero allanar la oficina de Aneu. Ah, si vaya, allánelo. No. Míreme, yo quiero allanar la oficina de Aneu. ¿Y por qué? Tenemos la sospecha de que él está lavando dinero. ¿En qué se basa? Ah, mire esto, tal transacciones. Él ostenta tal cosa que no puede justificar. Ok. No es tu mentira por dónde voy. No es simplemente, ah, yo quiero allanar. Vaya. No es así. Entonces, ¿cuál fue el móvil? ¿Cuáles fueron las motivaciones, las evidencias, las sospechas que le mandó el Ministerio Público para convencer a un juez que autorizara el allanamiento de la comunicadora y abogada? Mira, la información extraoficial que tengo, no confirmada, hay que decirlo, en base a lo que está corriendo, es que el asunto tiene que ver con José Ramón Peralta. Y ya en la parte final, decirte a Mario que tu línea está correcta, pero hay algo. Tú decías, ¿qué documento yo tengo que me puede perjudicar que, contrariamente, en vez de yo destruirlo, lo mando a encubrir con otra persona? No, piénsalo opuesto. ¿Qué documento yo tengo en mi poder que me puede salvar, que yo necesito mantener momentáneamente lejos de mí? Porque, y te pongo el caso concreto, eso que destaparon los abogados de Peralta en esa rueda de prensa, para ellos dar con ese interrogatorio, ellos, con toda seguridad, tuvieron que escarbar, buscar, 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 buscar y buscar. Dicen, bingo, mira lo que tenemos aquí. Asimismo, pudiera ser que como ese interrogatorio duplicado, exista algún documento, no sé cuál, que se la pueda poner difícil al Ministerio Público. No, yo entiendo. Y que sea eso lo que... No, no, a lo que tú te refieres, para que seamos, para que seamos, para que seamos, pudiera ser que la justificación que se da con esos funcionarios es que pudieran entorpecer la investigación, teniendo acceso a documentos que se supone que no son públicos, como un interrogatorio. Si se lo encuentran a Peralta o se lo adjudican, mira, eso la gente de Peralta tiene este documento de un interrogatorio privado. ¿Cómo él le llegó a eso? A través del Ministerio Público. También. Entonces, eso sería entorpeciendo la investigación y eso sería una justificación para tenerlo en coerción. Yo te entiendo ahí, yo te entiendo, pero ok, si tú no tuviste el documento, ¿verdad? Y eso te favorece. O sea, ¿por qué tú mandarlo en contacto con la tora? O sea, eso es lo que no me hace sentido. Por ahora. ¿Por qué tú no...? Pero guarda lo que tenga el abogado, tus abogados, que lo tenga tu tío, tu primo, tu... Recuerda que en estos tiempos hasta a los abogados se están allanando. Esto es La Quinta Pata. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. José Maracayo, Ana Udi Santos y Mario Herrera. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!